hola qué tal bienvenidos nuevamente al canal de caballeros 5 soles el día de hoy comenzamos una gran segunda temporada de trivia mi clan con un invitado muy especial el día de hoy está con nosotros nada más y nada menos que marcos cómo estás hoy hola a todos muy bien muchas gracias y muy feliz de estar aquí con ustedes excelente como bien saben este es nuestro inicio de nuestra segunda temporada y miembros del staff competirán y estarán apoyando también a nuestro suscriptor marcos el día de hoy quien va a ser equipo con él va a ser ar y cómo estás hola a todos muy muy bien muchas gracias muy feliz de mi primer trivia somos el equipo principiante excelente ahora vamos a hablar con un taco muy internacional taco cómo estás hoy álex llegué a ser un taco por condiciones que la verdad es que no entiendo pero muy feliz de estar aquí y pronto dejar de ser un taco aunque me veo bastante bueno de qué eres es una excelente pregunta creo que de carne carne ajá como de picadillo ajá como de picadillo ajá como de picadillo primera pregunta correcta me lo puede valer jefe no estamos comenzando el trivia y aún estamos con las presentaciones boric cómo estás el día de hoy bastante bien bastante bien con un sombrero que es más grande que mi cabeza pero pues todo perfecto excelente porque estamos en fiestas patrias y así vamos a comenzar esta nueva temporada hablando de méxico el trivia va a estar enfocado en eso y si es la primera vez que estás en nuestro canal de youtube agradecemos mucho que dejes tu suscripción así nos apoyas a continuar este gran proyecto llamado caballero cinco soles y también les vamos a hablar un poquito de las dinámicas de trivia mi clan que se maneja con cuatro datos dato cultural dato gik dato deportivo y un dato misterioso que va a ir cambiando cada semana obviamente pues van a ir contestando los equipos y la tienes bien vas a sumar un puntaje si la tienes mal no pasa nada pero cuando robes si te equivocas tendrás puntaje menos o ahora sí vamos a alcanzar una meta un interesante juego de estrategia porque como pasó en otras trivias hay renciñas hay cosas interesantes y vamos a comenzar con el invitado estás preparado creo creo que sí vamos qué tal excelente y álex ya está de regreso con nosotros con su modo cactus bailarín ya ya dejé de ser un taco ya me hacía falta volver a ser una persona decente con un cactus pero me parece bien pues marcos tocó dato geek es con lo que vamos a abrir el famosísimo dato geek y tu pregunta tendrás un minuto para contestar y un comodín que será las veces que podrás equivocarte antes de decir tu última respuesta y la pregunta viene así nómbrame tres actores masculinos mexicanos corre tiempo ok diego luna diego boneta y el garcía en el garcía correcto este puntaje es pieza con un nivel 100 así vamos a comenzar esta primera parte y te ganaste 100 puntos el equipo es ari y marcos debería sentirme mal porque sólo ubico el primero no lo sé debería sentirme mal porque sólo ubico el primero equipo vamos bien alex vamos bien con todo boric preparado va a ser también por 100 puntos vamos a empezar bastante ligero bastante ligero preparado dale 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 excelente vas a tener al igual que marcos un comodín tendrás un minuto y la pregunta viene así nómbrame tres bandas musicales mexicanas corre tiempo de cualquier género musical ok panda los ángeles azules así se llamaba no sí 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 y moderado correcto ok ok 100 puntotes para boric y el cactus bailarín ari preparada tu primera pregunta del trivia que lista sí excelente también por 100 puntos nos vamos a ir tranquilos en esta primera parte tan 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 ok saludos a nuestra interventora que fue la que dio esta pregunta nombre a tres directores de películas de origen mexicano no tienes un comodín corre tiempo un minuto cuarón oye es que no sé si diego luna ha sido director que yo yo tengo entendido que sí no de series de películas no tenemos en este momento ok si tienes toda la razón este dios te faltan dos te la sabes quien fue el de amores perros no no forzosamente dirige ser una película mexicana puede ser extranjera pero dirige un mexicano uy dios 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 cuantos el de eugenio de hermes no me acordaba ya es todo lo que conozco ojalá y te se conozca yo me sé dos pero no me acuerdo no me acuerdo de otro cinco hasta me doy a los tres pero ella ya dijo uno tres ay el de chicoarotes dos uno tiempo va a robar el equipo contrario ¿cuántos cuántos tengo que decir ahorita tres igual? sí recuerda que no puedes mencionarlos perdóname Marcos ¿cuántos puntos van a ser? ¿cuántos puntos van a ser? cien puntitos cien puntitos a ver ¿nos podemos quedar en cero? o ¿podemos llegar a doscientos? ¿qué prefieres? es que yo me sé dos más a ver dale 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 la robo la robo ok se reinicia corre tiempo está Iñárritu creo que se apellidaba sí si te la valen Guillermo del Toro correcto te falta uno y y y y y Alex soplame este te soplaría si supiera es que me acuerdo de una película que era la del infierno 40 segundos ¿puedo decir nada más el nombre? veremos si se encuentra rápido te la valen si no no pero juegatela Luis Luis ¿qué? Luis no te va a matar dije nombre dije nombre yo quiero aplicar eso así José era Luis Luis Estrada creo Luis Estrada ok sigue pensando mientras busco creo que era si es que si no mal recuerdo fue que dirigió la de la del infierno la del infierno es correcto Boric es correcto oh oh Boric carreando me agrada esto no te alegres que va a ser la única ahí te toca 100 puntitos para Boric y Alex que terminan el dato geek pues con una ligera ventaja de 200 a 100 abrimos con el invitado ahora toca el cactus bailarín ¿estás listo? ok si 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 muy bien tan 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 el dato es pas 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 pum va a ser dato deportivo ¿preparado? si ok dale a ver tan 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 ah hay una intervención que nos faltó pasar contigo en el geek Alex chale no te vas a salvar no te vas a salvar lo bueno de un programa en vivo es que te pueden avisar entonces regresamos contigo con el geek ok pregunta doble ya un minuto y tienes dos comodines ¿preparado? si ok nombra tres sean cómics libros todo lo que tenga que ver impreso escrito o digital de esa índole que sean de origen mexicano corre tiempo como agua para chocolate ¿uno? Pedro Páramo y el llano en llamas el tercero me lo repites por favor el llano en llamas el llano en llamas ese sí no me lo tengo yo en la mano correcto tenían 100 puntitos más tan 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 me decepcionó que no dijeras el libro vaquero cálmate sí cálmate estamos en un ambiente familiar todavía muy bien ahora sí vamos contigo Alex ya terminamos ahora sí el dato geek con 300 a 100 y vamos a continuar al dato deportivo y ahora sí vas a tener la oportunidad de escoger los cuatro niveles que tenemos que son 400 300 200 y 100 ¿qué pregunta quieres? ¿de qué nivel? ¿qué tanto confía? ¿sí? ok ok Boric dijo vamos por la de 400 con todo vamos a ver si aguanto la suerte ok vamos por la de 400 esto me va a doler mucho pero a ver andan estamos en el dato deportivo y viene la siguiente pregunta vas a tener dos comodines y un minuto ok o sea viene viene algo complicadillo ok yo confío yo confío excelente pues bueno la pregunta dice así menciona los cinco deportes más vistos en México corre tiempo ok fútbol soccer ok tienes uno béisbol déjame verificar sigue pensándolo correcto si está americano supongo no tienes una mala deportes más vistos en natación no tienes dos malas y nomás te queda ya tu respuesta chin este me hacen falta tres ¿no? ajá es correcto ah el béisbol ah caray taekwondo no y se acabó tu turno Alex chale Alex no hay problema no hay problema estaba muy seguro de esos tres pero bueno muchachones del otro equipo obviamente nomás faltan tres respuestas quieren robarla necesaria si si me da el éxito si me da el éxito si va me voy a recuperar porque no creo pero no sé no sé si nuestra afición llega a eso tienes dos comodines y nomás te faltan tres preparada si quieres robar ni me acuerdo de los buenos que dijo Alex este a ver fútbol obviamente ese ya estaba o sea no te lo puedo contar ya está box somos súper boxeros en México ¿no? correcto te faltan dos ah sí es cierto los de contacto elijo béisbol ¿no? ¿es correcto? fuck 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 ah ya sé claro lucha libre es correcto solamente te falta uno ah yo ya es bien feliz no se creen que había ganado a ver fútbol béisbol box lucha libre y falta uno nada más ay ¿será voleibol o será básquetbol? porque no taekwondo no fue tienes que dar la respuesta o te cuento las que dijiste tú dime básquetbol correcto ¿neta? ¿en serio que el básquetbol? es correcto ¿el básquetbol o miran en México? está entre los cinco más vistos recuerden que estamos divididos en norte centro y sur o sea sí pero mucha gente ve también en el fútbol americano sí pero no es de los más vistos ¿y en qué posición está el básquetbol? en el quinto sí ¿no? órale sí hubiera creído que vóleybol pero sí conozco más amigos que consumen más básquetbol que vóleybol ah los sureños los sureños el béisbol también se ve mucho en el sur oye deja de criticar el sur no lo estoy criticando solo son los sureños que no no tomen cuenta dice Alex solo estoy bailando como el cactus nada más nada más soy el cactus bailando estoy viviendo la vida pues Voltereta tienen 400 puntos el invitado Yari más 100 que tenían tienen 500 tan 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 bien Marcos vamos bien sacan 200 puntos Alex sacan 200 ya sé y Marcos obviamente ya no vas a poder escoger de 400 de deportivo pero te queda nivel 300 nivel 200 y nivel 100 ¿cuál quieres ir? nivel 200 excelente entonces vas a tener un comodín y un minuto para contestar la siguiente pregunta ok menciona tres nombres de deportistas mexicanos que no sean jugadores de fútbol femenil o varonil corre tiempo ok ok este Iván Orozco ¿y qué deporte es? es un clavadista ¿correcto? ok lo sigo buscando tú me comentando sí uno deportistas masculinos o o femeninos que no sean de fútbol que no sean de fútbol ah Paola Espinosa igual que es una clavadista y correcto Diego ¿cómo se llama? ¿cómo ha de pasar? otro Diego Diego Luna y Diego Luna también ah espera bueno aunque yo se haya muerto cuenta o no sí 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 ah bueno y Soraya Jiménez de alterofía sí es cierto Soraya Jiménez es correcto dale sí yo iba a decir Canelo Álvarez yo también yo le estaba hablando de que yo iba a decir Canelo Álvarez Julio César Chávez y Chávez Junior y amigos no es que ahorita soy como con el boot de las olimpiadas y vi unas competiciones hace rato y es como ¿qué me pasa en mi serie? por favor sí estudia sí estudia efectivamente 200 puntos para el equipo dinamita de Marcos y Ari ya nos saquen 400 Boric Boric te queda uno de 300 o uno de 100 ¿cuál quieres? a los que dicen 300 300 tenemos que si la fallo ni modo dale 300 correcto vas a tener un comodín y un minuto ok de la siguiente pregunta en el juego de pelota prehispánico que sucedía ¿qué sucedía con los perdedores al terminar el encuentro? corre tiempo tú puedes no puedo no no puedes está bien difícil no puedes tú puedes la puedes sacar por lógica tú puedes no sé ¿les quitaron la cabeza? va por ahí pero no te la dejo en que no te cuente como comodín a ver ¿qué significa eso? no sé o que los castraban o que los decapitaban ¿qué? bendito Dios que naciste en esta época te quito te quito tu comodín pero te voy a dar una clave ¿esa acción qué significa? ¿qué pasa con los perdedores? las acciones que acabas de decir más bien o sea estás así de cerca 10 segundos pues que los mataban prácticamente correcto ok es que no sé es que no sabías si decías de esa acción o de la que hija de castra y no sabía cuál especificar ok 300 puntotes ok y si los perdedores del juego de pelota eran pues terminaban con su vida a veces por sacrificios algún dios o alguna cosecha tiene ciertas combios dependiendo la civilización pero el hecho es que morían ahí no había buenos perdedores ok Ari te toca 100 puntotes de deportivo es lo único que nos dejaron preparada está súper bien excelente pues aquí vamos el número 100 de deportivo dice lo siguiente te voy a describir un equipo de fútbol sóccer mexicano y tú me vas a decir qué equipo es tienes un comodín y un minuto preparada ok excelente ok bueno son de un estado altamente tequilero y se les denominan zorros o rojinegros qué equipo de fútbol es corre tiempo ay diosito zorros rojinegros y son de un estado altamente tequilero es que quítale y me equivoco ¿tienes un comodín? ok necaxa si tengo un comodín no 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 y te queda solo una respuesta más oh ¿tengo límite de tiempo? sí te quedan 30 segundos este de un de un estado tequilero ¿verdad? es correcto cuna del tequila oye es que no sé no sé cómo se llama el equipo no sé si le o sea le dicen como en el estado ay ya soplándome no puedo mencionar más más que se les denominan zorros o rojinegros son apodos le quedan 3 2 1 tiempo Alex ¿se la sabes? por siempre creo que me sé el estado pero no el nombre del equipo es que yo a ver si la robo tengo comodín topaz es que yo tengo dos equipos es correcto ya no es comodín aviéntate sin miedo al éxito una sería el bueno la voy a robar primero corre tiempo corre tiempo no sé por el estado tequilero diría guadalajara o sea no y por rojinegros que dijiste el único equipo que conozco que tenga rojinegros sería el atlas es correcto ok el atlas es el equipo marco esperen pero ¿de qué estado es? no sé ¿de qué estado es? guadalajara de guadalajara guadalajara si yo por tequilero me fui por eso 100 puntotes para el cactus volador y para boric perfecto y ahora vamos a nuestra tercera era sección y nuestro tercer dato que va a ser el dato cultural que va a abrir Ari ¿estás preparada Ari? creo que sí excelente ahora platícanos ¿qué vas a querer? ¿un nivel 4? ¿un nivel 3? ¿un nivel 2? ¿un nivel 1? vamos a agarrar un nivel 2 porque si les ganamos así no les aventajamos tanto y hay muerte súbita uy uy Ari quiere ver sangre Ari quiere ver esta vez a rodar vaya pues vamos al dato cultural nivel 2 que vas a tener solo un comodín y la pregunta viene de la siguiente manera ¿qué país de Latinoamérica tiene el primer lugar en tener más patrimonios históricos de la humanidad por la UNESCO? corre tiempo México ¡correcto! tenemos un museo en cada estación del metro eso me dice mucho sí literal sí eso me encanta me encanta andar en el metro y andar viendo esculturas y cosas creo que somos de los países con más museos en el mundo sí de hecho Ciudad de México es una de las ciudades o la ciudad con más museos sí justo no sé yo vivo en el sur sí hablándolo de Somorí ¿preparado? eh eh no pero dale ¿qué nivel quieres? ¿100? ¿300? ¿400? lo siento Alex pero yo voy a pedir 100 no me siento preparado en cultural yo sé que tú puedes yo sé que tú puedes no, no, no lo siento lo dominas así sin miedo Alexia recuerda que el nivel 100 puede ser una pregunta muy difícil o muy fácil o sea yo siento que estaba en la ronda pasada siento que estuvo mucho más fácil la de Marcos de los tres deportistas que la del fútbol porque bueno o sea para mí que no sé nada de fútbol sí sí fue como eh o Alex ¿quieres que me vente por la de 400 sabiendo que puedo fallar? sí sí todo bien 400 ya 400 ok ok valor mexicano de Boric excelente con un tequilita y con el cactus bailarín y vas con tres comodines Boric tres comodines ok y un favoritismo o sea no sé Marcos no cuando hay más comodines es porque la pregunta es más difícil y de nosotros más comodines o sea aquí va tres comodines un minuto ¿cuál es la primera civilización prehispánica en aparecer en México? corre tiempo uy creo que esa yo me la sé no sé no sé no sé voy a decir Maya no te quedan dos comodines robala Marco robala soy tu conciencia robala Alex no me la sé a ver qué dice tú te la sabes tú te la sabes no te lo juro que no tú di alguna que se escuche no tan famosa y estarás cerca es del sureste te voy a ayudar es del sureste perdón Olmeca correcto ok 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 yo sabía que tú podías yo soy tú ya estabas ya estabas sudando frío Alex 400 puntotes tú tranquilo vamos a ver el marcador vamos a hacer las cuentas tenemos para el equipo de Ari y Marcos 4, 6, 8 900 puntos y para el equipo de Alex y Boric tenemos 100 200 300 600 1100 ok entonces van ganando ellos llevan 1100 ellos llevan 1100 nos aventamos 400 ahorita por los 400 ya no te preocupes no te preocupes ahorita nos recuperamos ahorita sí tenemos mucha acerta ahorita confío en el conocimiento de Boric pero hemos tenido mucha acerta Marcos 300 o 100 300 eso y con todo vas a tener dos comodines y la siguiente pregunta ok nómbrame la raza de perro 100% mexicana que era utilizada por las civilizaciones prehispánicas como un perro guía de sus almas al Mictlán el Mictlán es el inframundo prehispánico corre tiempo sí ¿se lo escuinclen? es correcto hasta la pronunciación correcta y todo 300 puntotes es lo que te digo Ari ya nos vamos a recuperar saldremos de esta Alex vamos confío en ti la que queda Alex listo 100 puntotes tú y el cactus preparados ya me habías dado miedo antes pero sí vamos a darle muy bien tendrás dos comodines y se llama esta gran pregunta nombra a la universidad mexicana que fue la primera en dictar cátedra en toda América Latina corre tiempo ok ¿el tecnológico de Monterrey? no te queda un comodín ok ¿la universidad autónoma de México? ¿autónoma de México? universidad autónoma de México ¿la UNAM? correcto si es autónoma ¿no? sí es que es la UAM en teoría UAM universidad autónoma metrópoles pero como tú dijiste UNAM después ya ahí fue dije correcto simplemente no me sé las siglas de UNAM disculpa 100 puntotes para el equipo de Alex y Boric perfecto perfecto Alex perfecto vamos bien vamos bien y pues vamos a llegar al dato misterioso que obviamente estamos en fiestas patrias y estamos celebrando el 15 de septiembre 16 obviamente el pozolito los taquitos y todo lo que viene antes de llegar a este dato misterioso quisiera saber ¿cuál es tu platillo favorito mexicano Marcos? buena pregunta creo que amo todo pero yo diría que los chilaquiles y más si son chilaquiles de mole particularmente el mío igual son los chilaquiles ah pues ya está somos el mismo equipo perfecto no 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 a ver Boric es mi equipo no me vengan a hacer un equipo gastronómico ok 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 bueno ya no le tengo que preguntar a Boric entonces Ari ¿cuál es tu platillo favorito? me gusta mi mamá hace un frijol con costilla no sé si es típico en todos lados o solo es típico en mi casa pero me gusta ese y me gusta todo lo que tenga mole y los chiles en nogada obviamente uff uff excelente y primero el cactus el cactus ¿cuál es el mejor platillo? definitivamente la tuna sí pero solo si es mexicana si es de otro lado no no le gusta solo si es tuna mexicana ok ahora para Alex ¿cuál es tu platillo favorito? ah chin me agarras en curva el estofado cuenta como platillo mexicano ¿estofado de qué? ¿pollo? sí digamos que sí lo hace mi abuela no no es mexicano habiendo pozole para elegir bueno sí pozole si no tacos eras un taco hace un momento ya he perdido unos machitos con guacamole tacos de lengua ah no man que son buenísimos los tacos son muy buenos son muy muy buenos lo siento ya no sé de mi equipo nadie de ustedes mira ellos nosotros somos equipo gastronómico no te preocupes ellos que se vayan a comer chilaquiles bien ya decisión de ahorita empezamos 0-0 en equipos distintos de qué giro de la nada totalmente de acuerdo y llegamos al lato misterioso que van a se va a denominar mexicanitos puede ser cualquier cosa pero ok quién sabe quién sabe y pues obviamente nada más falta alguien por abrir y ese eres tú Boric listo tú puedes abierto no no se abierta ya elegí muchas veces 400 así que esta vez lo siento no 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 me hagas esto no me hagas esto me voy por 300 ok 300 en el dato misterioso vas a tener un comodín nada más ok tan 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 mí, porque yo ni siquiera he comido chiles en los... ¿Qué has comido? No. Fueron un mandato de Agustín de Inturbide en su tiempo. Creados por unas monjas. ¿Qué más? ¿No te puedo decir más? ¿Buanajuato? No sé. ¡No! ¿Me sopló la primera letra, por favor? No. Te quedan 20 segundos. ¿Vamos allá por decir Estado de México? ¡No! Ok. Lo siento, Alex, se falló. ¿Tienes todavía otra oportunidad? No, era solo un comodín, ¿no? ¿Un comodín? Es correcto. Bueno, se hizo el esfuerzo. ¿Y van a robar, muchachones? Sí, robo de puntos. Correcto. Ya tengo miedo. ¡Corre tiempo! Sí, es Puebla. ¡Correcto! Chale. ¡Uy! Muchas cosas ocurren en Puebla, no sé por qué. Sí. Se caen, por ejemplo. Se caen, exacto. Por ejemplo. Yo sí me puedo burlar porque soy de aquí, pero... ¡Ay, perdón, perdón, perdón! Hace rato nos pasó algo así en la entrevista. Sí. ¿Verdad? Creo que he debido haberte avisado desde antes que tú pases de Puebla, también llenes de Puebla. Tenemos muchos de Puebla aquí. Ok, ok, perdón. Quedaba cuando te dicen de Puebla. Por cierto, Marcos, ¿de dónde eres? Nada más mera curiosidad. Yo de Ciudad de México. Perfecto. Ciudad de México es lo mejor de mundo, ¿eh? Sí. Gracias, sí. Haciendo la barba, haciendo la barba. Haciendo la barba, exactamente. Corazón chilango, sí que sí. Recuérdame, Boric, ¿qué puntaje que cogiste? ¿De 300? 100, 100, 100. No, no, no. De 100 no fue. Fue 300, ¿verdad? Sí. Correcto, 300 para el invitado. Y para Ari. Bueno, mi estimado Marcos, te toca. ¿Cuál quieres? ¿Quedan de 400, de 200 o de 100? Vayamos por lo mayor, 400. Ok. Tengo confianza. Aquí se decide. Por eso mamona. Aquí se decide. Ok, vas a tener dos comodines. Y aquí va. ¿Cuál es el nombre de la entidad odiosa prehispánica mexicana del amor y de las flores? Corre tiempo. Esa tú te la sabes, Alet. Yo hice un video al respecto. Pero eso no significa que yo me la sepa. ¿Te lo vuelvo a repetir? Ajá. Creo que sí. ¿Cuál es el nombre de la entidad odiosa prehispánica mexica del amor y las flores? ¿Coyo Shaoqui? No. Se queda un comodín. Lo está diciendo con mucha seguridad. ¿Por qué tanta seguridad? Ay, a ver, te espero. Ay, chale. Un video al respeto, ¿verdad, Alex? Sí, no, es que solo me sé de la griega, amigos, pero a ver. Alex ya realizó un video en Caballeros 5 Salas y Jen también. Saludos a Jen. Creo que sé cuál es la... No sé, no estoy seguro. ¿Qué edad? Cinco. La dices tú, Alex. Cuatro. Tres. Dos. Uno. No, ya te toca robar, Alex. Tengo una memoria de este tamaño. No recuerdo. Es Doris. Sí. Es que... Tendrás dos comodines. Dos comodines. No. A ver, dale, dale, dale. No, no, no. ¿Tú? Sí, sí, ¿te vas a rifar? Sí. Ok. Si no mal recuerdo... Corre tiempo. Aparecen para ti en TikTok. Vale. Xochiquetzal. Es correcto. Xochiquetzal es la diosa del amor y de las flores. Quetzal. Guau, ok. El día de hoy fui cargado por Doris. Muchas gracias, Doris. Ha sido todo. 400 puntuales, Doris. Nos siguen sacando ventaja, creo, ¿eh? Nos siguen sacando ventaja. No importa, pero ha sacado... Guau. Impresionante. Pero es Xochiquetzal o cómo? Xochiquetzal es correcto. Ah, Xochiquetzal. Bueno, yo lo pronuncio Xochiquetzal. No sé si sea así. Bueno, depende la parte de donde tú lo estés mencionando, porque en el sureste lo dicen diferente, en el norte, te digo el acento, pero sí. Ok. En sí, Xochiquetzal o Xochiquetzal. Puede ser las dos. Están bien acordadas. Señor Cactus, Alex, ¿preparados? Sí, sí, sí. Hímpate 200. Hay mucha suerte. Sí, sí. ¿Te quedan 200 o 100? 200, 200, 200. Muy bien. ¿Tendrás un comodín nada más? Ok. Ok. Uy, hasta a mí me dolió esta, pero bueno. Ay, Dios mío. Ah, ok. Si quieres, te repito la pregunta. Incluso la interventora dice que son 1 minuto 14 segundos. Ahí va, ¿eh? Oh, ok. Voy a querer llorar. ¿Cuál es el nombre de la entidad o diosa mexica prehispánica del agave o maguey? Corre el tiempo. Es de los dioses que eran los dioses del vicio, ¿no? Es correcto. ¿Era el que era el conejo? Bueno, hicimos un buen de videos sobre los dioses del vicio. Ay, la diosa del vicio. ¿Te vuelvo a repetir la pregunta? No, no, no. Sí, bueno, la diosa del maguey, ¿no? Ajá. ¿Del maguey o del agave? O del agave. Puedes, Alex, compito en ti. Ay, tenía su... No. Ni nombres, tienes un comodín. Ni nombres, voy a terminar diciendo el Quetzalcóatl. Claro. No, no. No, no, no. Sí, lo siento porque estoy fallado. No hay problema, no hay problema. ¿Cuánto tiempo me queda? Quedan nada más y nada menos que 10 segundos. Vale, 10 segundos de transpiración más. Eh, no, no, este... Quetzalcóatl, jajá, por decir algo. Correcto, va a haber robo del equipo contrario. ¿Te la sabes? Bueno, ¿cuántos intentos tengo? ¿Dos? O... Un comodín. Un comodín y mucho tiempo. O sea, en sí tienes dos intentos, porque el comodín y una más. A ver, puede que sea una incoherencia, pero creo que sí me suena. A ver, me dijiste que es el dios del maguey, ¿y de qué? Y del agave. Entonces, sí, para que corre tiempo. Sí. Sí, corre tiempo. Según yo es... Creo que en Mayahuel, pero no estoy seguro. Es correcto, Mayahuel. Ah, ¿no? Es la entidad prehispánica del agave o del maguey. Ni me sabía ese nombre. No, por dos, mis respetos. He quedado impresionado esta noche. 200 puntotes para el invitado y para Ari. Y pues nomás nos queda 100 puntitos, Ari, ¿lista? Sí, está bien. Excelente. La pregunta también va a ser culinaria, preparada. Tendrás un comodín y un minuto. Dice, ¿de qué estado de México es originario el platillo? Las carnitas. Corre tiempo. ¿La sabes, Ale? De Michoacán. Correcto. No, no me la sabía. Chocada. Yes. La verdad, solo me lo sé porque siempre dicen carnitas estilo Michoacán. Entonces, digo, de ahí han de ser. O sea, yo estaba pensando en Monterrey porque hay como encarnazadas. Voz de comercial incluida. ¿Tenía sentido? Vamos al recuento de los puntos. Alex, Saluda. El Ricardo Marcos y Ari tienen un total de 400, 600, 800, 1,300, 1,600. Ay, Dios. 1,700 puntos. Y Alex, el Cactus y Boric tienen un puntaje de 100, 200, 300, 600, 1,000, 1,400, 1,500, 1,600. ¡Uy! Ok, quiero decir. ¿Nos vamos a una muerte súbita? Eso no es elegible. Dice, podía, pero 100 puntitos fueron los que les dan la victoria del día de hoy. Marcos y Ari, felicidades. Felicidades. Fue una deshonra para mi familia. No, 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 Boris, te la rifaste. No, amigos, aparte de muy buenas recomendaciones. Ha sido un placer y un gusto tenerte con nosotros. ¿En qué redes te podemos encontrar? Sí, muchas gracias. Me pueden encontrar en Instagram como arroba marcosofreader y un TikTok que está en pesos de construcción. No tengo muchos posts, pero igual en el mismo user, marcosofreader. Excelente. Nosotros somos Caballeros Cinco Soles y nos pueden encontrar en todas las redes que mencionaremos aquí abajito. Y nos pueden encontrar como Caballeros Cinco Soles, 5 con número. Y agradecemos mucho que compartan este Trivia Mictran, que es nuestro primer capítulo de esta segunda temporada. Estaremos, viva México, todo este mes de septiembre. Muchas gracias por estar y por ver este nuevo capítulo. Hasta la próxima. ¡Gracias!